Hola monstruos de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy tenemos nueva evolución del Tots y llega muy muy pronto, yo no me esperaba que iba a salir tan pronto chicos, pero si, ya está aquí a dos días chicos de la salida de los Tots, os dije que iban a salir mejoras de Tots, que cuidado con todos esos Tots básicos, porque a lo largo de esta campaña tan larga, a la electrónica le gusta mucho la evolución y van a sacar una evolución, vamos a ver si interesa, si no interesa, que cartas pueden entrar, no pueden entrar, y vamos a darle cañón. Mira chicos, me motiva mucho mejorar cartitas de los Tots, y además, ahora vamos a ver, pero son cartas que si, no pierden, si son cartas live que tienen esa subida, no las pierden con la evolución. Arrancamos chicos, sube, que te llevo. ¿Quieres hacerte con el mejor equipo del juego? Pues compra tu moneda en U7Buy, la mejor página de compra-venta de moneda. Si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear, U7Buy es la web más fiable para conseguir FC Coins al instante. Utiliza el código BARBA para llevarte un descuentazo del 6%. Pero no solo eso, ahora tienes un montón de nuevos servicios, descuentazos en videojuegos para todas las plataformas o tarjetas de regalo para Playstation y Xbox, entre otras. Así que ya lo sabes, compra mucho más barato con el link que tienes en la descripción de este video. Bueno chicos, tenemos nueva evolución donde, como estaba diciendo, son Tots Live, es decir, son cartas que sabéis que van mejorando, por lo tanto, no hay ningún problema. Os recuerdo como salen en el mensajito, estamos en directo casi todos los días en Twitch a partir de la 11 de la noche, hora española, y también puedes seguirme a Twitter para no perderte cuando estamos en directo o subimos un vídeo de YouTube. También si te suscribes a mi grupo de Twitch, pues entraría en mi grupo de la nave de Barba Roja, mi grupo de grindeo, de tradeo, una comunidad de locos. Bien, aquí que nos piden chicos, nos dice que el ritmo no puede superar el 93, es decir, que es lo único, entre comillas, que nos escapan. Tiene que ser la rareza un jugador del Tots y en directo, es decir, que no sabéis que posteriormente van a salir otro tipo de Tots, pero de momento son Tots en directo, solo serviría para los Tots Live. Y luego número de PlayStation de juego, pues máximo 8. Y sí chicos, aquí se puede meter a Lucas Vázquez. La cartita que ha salido hoy en SBC te entra también en esta evolución. ¿Por qué digo esto antes de ver todas las cartas? Porque todavía es posible que esta semana de Tots Live salgan otro SBC de cartas de Tots Live que puedan meterse a esta evolución. ¿Por qué lo digo? Porque tenéis 20 días para que se desbloquee y 27 días para poderla evolucionar, para que expire y mejorar la cartita. Aquí chicos, pues nos darían unos puntitos de mejora, tampoco que sea la mejor evolución del mundo, pero bueno, un punto de pase de defensa de físico más. Nos darían el playstyle que no es en doradito, sería un playstyle básico de pases largos. Y también nos darían el playstyle de paso firme. Luego nos darían en el nivel 2, 1 de pase, 2 de regate, 1 de defensa y 1 de físico. Es como si fuera una mejorita de Yves o un par de mejoritas de Yves de una carta que está bastante bien. Aquí por ejemplo, bueno, estos son algunos de los Tots que a mí me han tocado, que algunos se han repetido. Pero bueno, entraría Otamendi, tenemos a Weaver, se puede meter a David Costa, que la verdad que es un jugador con 5 de skill que está bastante bien. O incluso estas Weaver son cartas muy, muy utilizables. A mí sorpresivamente Otamendi me ha gustado mucho, chicos. Tengo que decir que es una carta que me ha sorprendido el rendimiento para el precio que tiene. Una carta similar a un Bongiorno, salvo que un poquito más chiquita y menos contundente. Pero con ese mapache corta muchísimo valor, una auténtica pasada. Pues bien, vamos a ver todas las cartas que se pueden meter en esta evolución. Y vamos a ver cómo quedarían. Bueno, aquí en Fuchici podemos ver todas las cartas que podemos meter, chicos. Tenemos, por ejemplo, si pueden evolucionar y mejorar todavía. Si te ha tocado este Bruno Fernández, lo pueden mejorar. Si te ha tocado Modric, pues lo pueden mejorar más. Loftuchic también, Romero, Santos, Lucas Vázquez, como he dicho, chicos. La carta de SBC es bastante baratita y muy, 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 muy buenas sensaciones. También Soboslay o incluso Bisek se puede meter aquí. Y hincapié, los que hemos visto, Otamendi, Shif, hincapié, Merino. Pues alguno de ellos, chicos, se puede meter en esta evolución. No están todos, están bastantes, pero no estarían todos. Por ejemplo, no veo a la jugadora de SBC que tenemos de delantera. No se puede meter en esta evolución, por ejemplo, ¿vale? Y luego, ¿cómo quedarían las cartitas? Pues fijaos, por ejemplo, en Bisek sería una cartita que ganaría un Mastos. Si os fijáis, gana un Mastos en pase, en regate, en defensa y en físico. Además de los Playstyle que nos ponen para un defensa central, pues sería una mejora bastante interesante, chicos. Mejor movilidad, mejor defensa, mejor estamina, mejor pase. Si nos vamos, por ejemplo, a la cartita de Romero, pues le vendría también muy bien. Tenemos una cartita que mejoraría un Mastos también en todo. Todas las cartitas, chicos, tienen la misma mejora, así que da igual cual pongamos, pero se quedaría bastante, bastante interesante. Soboslay también, que sabemos, una carta que ha generado mucho hype por ser de Liverpool, etcétera, etcétera. Pues tenemos aquí a este Goat, chicos, también interesante. Como hemos dicho, Bruno Fernández, una carta también muy completa para ser box to box. Pues le mejoramos los puntos de regate, pase y defensa. Pues tenemos ya un jugador todavía Mastos, 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 Mastos. Completo y, por ejemplo, el caso de Love to Chick o de Luka Modric, que para mí serían de las mejores alternativas. Pero lógicamente es que son las mejores cartas, chicos. Si vosotros tenéis a Bruno o Modric serían las dos mejores alternativas. No obstante, chicos, me apasiona, si tú eres de los mortales, de los que no van a conseguir ese Modric o no lo vas a conseguir a lo largo de todo este tiempo, tenemos a Lucas Vázquez, ¿vale? Lucas Vázquez, una cartita que tenemos de los Tots Live, que ya está bastante bien porque tiene ese centro chetado del PlayStation Plus, que a mí me encanta, chicos, el del centro con efecto, el de Pache con efecto. Muy buenos números que se quedaría porque, fijaos, mejoramos, como hemos dicho, dos puntos en pase, los cuales los centros ya los pondríamos en 96. Mejoramos también el regate y la movilidad, que la tiene muy buena Lucas Vázquez, que se quedaría todavía muchísimo mejor. Mejoramos también la defensa, fijaos, y un poco la fuerza y la agresión. Se quedaría muy, 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 muy God, ¿vale? Esta cartita que, pues, puede ser para los mortales la mejor alternativa, chicos, o incluso para los no mortales. Yo creo que a lo largo de esta saga van a haber muchísimas, muchísimas oportunidades de meter Tots en evolución. Seguramente se podrán sacar un montón de evoluciones y podremos tener oportunidad de meter algunas de las cartas que estamos viendo a continuación. Y vuelvo a repetirme, chicos, mejoran las cartas. No por meterles la evolución, estas cartas se pierden su mejora. Lo que sí se pierde sería la calidad de Tots, que ese es el problema. Se quedarían en estas cartas patéticamente feas, patéticamente verdes, que no entiendo por qué. Si es muy fácil cambiar el diseño, es muy fácil hacer 2.050 millones de diseños. Bueno, no entiendo por qué Electronic Arts curra tan poco, ¿no? De decir, no, tengo una evolución, una carta base de evolución, y así se van a quedar. Me da igual que estemos en los Tots como si estemos en los Tits. No lo entiendo. Muchas cosas se podían hacer, chicos, con este juego. Muchas mejoras muy, muy buenas. Pero bueno, es lo que tenemos y nos tenemos que conformar. Así que nada, déjenme en los comentarios qué vas a evolucionar tú en una evolución gratis, así que la vas a hacer sí o sí. Y nos vemos próximamente en un nuevo video. Un abrazo, chicos. Adiós.